Branco no puede ser candidato porque no cumple los requisitos de dos años de estar aquí en Bolivia, pues lamentablemente es una realidad. Entonces yo creo que lo que están buscando es hacerle daño a una persona o querer generar un mensaje que no es el correcto frente a una persona que está sufriendo lo que está sufriendo Branco en Brasil para seguir generando especulaciones o querer levantar susceptibilidades frente a una persona que lamentablemente no puede ser candidato. Digo lamentablemente porque para mí es un gran hombre, un gran líder que pudiera ser un gran gobernador pero no cumple los requisitos que demanda la norma y lo que están generando simplemente es eso, inestabilidad. Yo no lo he escuchado absolutamente eso y le vuelvo a repetir, creo que si lo ha dicho Branco no está asesorado y si lo ha dicho Víctor Hugo tampoco está asesorado porque lo que yo conozco necesita estar dos años en el país, no es querer ser candidato.